Algunos se quedaron por la musiquilla. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Y otros hicieron Diana en nuestra sensibilidad. Vuelve a casa por Navidad. Vuelve a casa, vuelve. Cuando algo nos entra por el ojo, se queda y para siempre. Turrones. O casi. Mazapanes de la viuda. ¿Seguro? No, me están diciendo que no. ¿Quién era? El café no es café. La Navidad es el mejor momento para darnos donde más nos duele. Normalmente llegar al corazón en estas fechas es más fácil. Parece que es lo que todos queremos. Entonces, hola, soy Edu. Feliz Navidad. ¿Quién no quiere tener un nuevo amigo que felicite la Navidad masivamente? La estadística dice que es más fácil que nos caiga un rayo a que nos toque la lotería. Pero ahí siguen ellos los anuncios intentándolo. Bueno, pues este señor que tiene un turno complicado porque es de noche y tal. Y cuando llega, la única compañía que tiene son los maniquís, que son los que a él le hacen realmente la labor de un compañero de trabajo. Y se le olvida comprar al décimo el pobrecito y es el que más curra y los compañeros de buen rollo le compran el boleto y lo celebran con él, lo celebran con él. Algunos nos hacen llorar. Un euro del café y 20 euros de esto. Y otros nos producen cierto repelús. Aquí está la Navidad. Ay, ese no me gustó nada. Na, 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 na. La publicidad ha cambiado mucho, sí, pero también ha sabido muy bien adaptarse a los tiempos. Hace 20 años hablábamos de prensa, televisión, vallas y como mucho marquesinas. Hoy en día los medios que tenemos para llegar son infinitos. El street marketing, ese marketing de guerrilla que todos nos encontramos en la calle, que nos lo podemos encontrar en un centro comercial, nos podemos encontrar acciones de marketing directo. Y aunque todo cambie, algunos nos quedamos con los anuncios de siempre. Las muñecas de famosa se dirigen al portal Para hacer llegar al niño su cariño y su amistad Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre Noche buena de amor, Navidad jubilosa Ese mensaje feliz de las muñecas famosas Las muñecas de famosa se dirigen al portal Para hacer llegar al niño su cariño y su amistad Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre Noche buena de amor, Navidad jubilosa Es el mensaje feliz de las muñecas famosas